Para sacar el documento a eso, di tres viajes y no quería. ¿A ver qué? Sí, y a lo último tuve que buscar un abogado y dos más que vaya allá de Injuán. Ahora, a lo que sale, nos empujamos allá y nunca le dije, hasta por ahí, espérame, un poquito de rato y llego. Ahí, ahí, ahí vamos a jugar.